No me apretes el auto, no pude que lo choque Y veis en esta cara, puedo que la compre Mami tiro, presidente, muerto al aire Mami tiro, presidente, muerto al aire No me apretes el carro, puede que lo choque Y veis en esta cara, dudo que la compre Mami tiro, presidente, muerto al aire Mami tiro, presidente, muerto al aire No muestra tu gata, puede que la toque Si se pone diabla, puede que la robe Me gusta mirarla, mientras rebote Mientras tiro, presidente, muerto al aire Mami disfruta de estos melodies Vas a escucharla por la radio, I remember me Con un porro en la mano y con mi genesis Nunca le doy el gusto a mis enemis Mami disfruta de estos melodies Vas a escucharla por la radio, I remember me Con un porro en la mano y con mi genesis Nunca le doy el gusto a mis enemis Y salió el sol en Miami Acá vivimos caro, caro Todos los temas suenan like disparo Acelerado like amaro Con hielo en el cuello, estoy congelado Vivimos caro, 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 caro Eh, 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 te emociono La miro bonita La miro bonita Tiene un cipadre como como un big man No te resistas, quiero que no insistas Ella se me queda primero en la lista No se me quita nada